...preocupante. Lo primero es el trato que le ha dado el gobierno a, no al Tribunal Constitucional, sino al Poder Judicial, ¿no? Y entonces las maniobras que estaban haciendo para cambiar la conformación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿para qué está? O sea, lo primero es que el Poder Judicial está para eso, ¿no? Más en un país como España, que, me lo expliquen como me lo expliquen, el control del legislativo sobre el Ejecutivo prácticamente no existe. Porque una vez que se inviste un presidente con una mayoría parlamentaria, bueno, pues esa mayoría juega en bloque con el presidente, ¿no? No sé si en algún momento de la historia de España que lo que noto es que hay un voto muy rígido, o sea, casi que el partido es el propietario del voto y los parlamentarios no votan, sino que votan con el partido. Entonces, ya por ahí el mecanismo de control del legislativo sobre el Ejecutivo es prácticamente nulo. Entonces, para eso está el judicial, para controlar al resto de los poderes. Si no cumple esa función, pues sencillamente ya no estamos en un Estado de Derecho con un mecanismo de check and balance, sino que estamos ante la impronta. Lo que montó Chávez en Venezuela, Chávez llegó proclamando la emergencia judicial, en función de la emergencia judicial se removió todo lo que era la Corte Suprema de Justicia, terminó llamándose Tribunal Supremo de Justicia porque para eso también son buenísimos, para cambiarle el nombre a todo. Y finalmente, bueno, en el tiempo se le fueron creciendo los enanos del circo, entonces eran...